Parceros, estamos en Fusagasugá, una población que está a tan solo una hora de Bogotá y donde ustedes podrán conocer el proceso del mejor café del mundo. Bienvenidos a la Hacienda Coloma en Fusagasugá, parceros. Bueno, pues les cuento, esta hacienda, muy tradicional, muy bonita, bien chévere, es tan bonita que la alquilan para eventos, matrimonios, por ejemplo, yo me casé aquí, aquí en Ecuador me dijeron, ¿se casas en casa? Ahí les muestro las fotos. Bienvenidos pues a la Hacienda Coloma, es una hacienda muy típica del café, donde vamos a encontrar todos los procesos del café uno a uno, porque para tomarnos o hacernos a una taza de café, nos toca hacerle once procesos. El café es de mucha humedad, de mucha sombra, pues le plantamos muchos árboles que le mantengan muy buen sombrío al café, es muy beneficioso. Y acá iniciamos el primer proceso, el primer paso del café, que es hacer el semillero, el germinador, es traer el granito a la semilla, y este sería el grano, plantarlo en esta tierra arenosa de río, por dos beneficios, la arena conserva mucho más la humedad, y segundo, la tierra es muy suelta cuando la va a llevar a la bolsita, para que no maltraten la raíz. Entonces aquí va el proceso. Entonces cuando ya el café está en este punto de maduración, como rojo, como la uva, es el que se va a recolectar grano a grano. Todo el trabajo en la hacienda lo hacemos todavía muy artesanal, muy manual, todo con las manos laboriosas de los mismos cafeteros que se cosecha el café. Parceros, pues si ustedes creían que el cultivo, hacer una taza de café era facilito, el café que se toman ustedes todos los días, es así nomás. Créanme que lleva un proceso, nomás la planta dos años, dos años, para que empiece a dar frutos. Bueno, chicas, harto. Y ahora vamos a ver la parte del proceso, después de que recolectan el café, que es otro proceso, en ámbito. Este sitio es muy conocido como la parte del beneficiadero. Toda hacienda cafetera tiene este diseño, que es traer el café ya en tiempo de cosecha. Empieza a ser la separación. Se recibe el café en la parte de arriba, se bota acá, después me baja a esta máquina llamada una destrumpadora. Es correr este rodillo hacia adelante. En las zonas cafeteras se utiliza mucho este carro, es el Willis, para hacer ya las cosechas, para hacer el trasteo, y pues por su motor y las llantas, que son bien grandes, son de fácil acceso a las fincas cafeteras, que quedan muy alejadas. En la ciudad de Armenia se hace un festival que incluso se llama el Chipao, y se hace todo un festival con ese tipo de carros. Los ponen a saltar, los ponen a hacer piruetas, premian al más bonito, al más engañado. Es un festival bien chévere que se hace en la ciudad de Armenia. En esa maquinita, ahí como está rotando, para secar el café necesitamos 5 días, 24 horas, 5 días. Para secar 4 kilos, para secar 4 mil kilos, el proceso está largo, interesante, interesante el proceso, yo se lo entiendo. Entonces, acá apenas, vamos para la parte de la trinchadora, vamos para la parte del proceso industrial. Apenas uno entra acá, se siente el olorcito a café muy bacano, el olor a café es delicioso, café colombiano. ¡Suscríbete al canal! Y ya pues al final del tour, que mejor que tomarse un auténtico café 100% colombiano y orgánico. Esto está netamente natural. Nos dan un pedoquito del licor para endulzarlo y vamos a probarlo. Uy, está bueno, recomendadísimo. No se pierdan este tour, quieren ustedes me dicen, yo los traigo, los llevo, los recojo en Bogotá, los traigo hasta acá, hasta Fusagasugá. Y hacemos el tour del café acá, a una hora, hora y media de Bogotá, en la hacienda Coloma. Si no tienen el tiempo de ir al eje cafetero, vienen a visitar Bogotá. Entonces, es un plan que no se pueden perder y se van a llevar una gran impresión de lo que es el café 100% colombiano, que es el café más suave del mundo. Nos vemos en la próxima, en la buena parcela. Y entonces, como he venido tanto acá, tantas veces, y he traído a mucha gente de todo el mundo a que conozca acá el proceso del café, somos tratados como de la familia. Ya les conté que me casé aquí. Entonces, no se lo pierdan, no se lo pierdan que está bien chévere este tour para que ustedes conozcan el proceso del mejor café del mundo. ¡Suscríbete al canal!